Pasadas las 17 horas de este viernes en la ciudad de Corral de Bustos, Inflinger, y este es el panorama que se vive en la zona norte de la ciudad, calle Chacabuco, donde la situación es similar y parecida a lo que está viviendo toda la ciudad y toda la región. Gracias por ver el video. 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 ¿Y de ahí empezó a correr el agua? Acá corre todo, si no estaría todo lleno acá. Claro, si no hubiesen ido a destapar hubiese entrado el agua a su casa. Y sí, por eso. Fuimos nosotros, Valle Adaria, acá no se lo conoce, la Silvia, todo eso. ¿Y a la vecina de aquí, de su lado, le entró agua? Sí, le entró en la casa todo, estaba lleno. ¿Me decía, señor, que acá sacaron tierra el año pasado? El año pasado, el anteaño, sacaron toda la tierra de acá, por eso ahora sí llena de agua. Sí, ¿no? Y se la llevaron. ¿Y quién la sacaba la tierra? Y los mismos del municipio ahí. ¿De la municipalidad? Claro, la municipalidad. ¿Antes de eso no se inundaba? No, nunca acá. Era una zona alta. Zona alta, claro, si el agua pasaba de largo todo. ¿Y no le decían por qué sacaban la tierra, para qué la sacaban? No. Yo un día le dije, ¿para qué sacar la tierra? Vamos a hacer un hueco acá. Me dije, no, es el orden que tenemos acá. ¿Y ahora sí está la situación? ¿Lo viste cómo pasaste vos ahí, que está lleno de agua? Por eso. Y vos, ¿qué va a hacer? Ya está. Ya lo hicieron, ya no hay nada que hacer. Gracias.